Bueno, buenos días, Mario. Simplemente nos ingresó dos pedidos, dos llamados, sí, dos llamados de dos familias, en la cual uno fue los seisillos y otro en los ayahuas. ¿Qué señalaban, qué dijeron? ¿Un problema con el agua? Sí, un problema con el ingreso del agua hacia sus viviendas, pero no pasó a mayores. ¿No registraron ningún tipo de daño más? No, ningún tipo de daño casual sobre la lluvia o viento, pero ninguno. Bien, ¿están previstas alguna otra alerta en las próximas horas, por lo menos para nuestra ciudad, para nuestra zona? Por el momento, no. ¿No han recibido nada? Ninguna información de la central, estamos todavía, lo mismo estamos en espera, atento a la central por alguna alerta, pero por el momento no, ninguna. Bueno, esta lluvia, estos 35 milímetros, trajo un poco de tranquilidad para ustedes, con la tremenda sequía que había y el riesgo de incendio muy alto que había en la provincia. Sí, si bien ha lluvido 35, pero bueno, se ha aplacado, gracias a Dios, un poco lo que es el tema de sequía. Sabemos que estamos en la alerta yoca, como denominamos nosotros, que va de junio a diciembre, lo que es parte de sequía, así que en lo que es el tema de la forestal, estamos... Trae un poco de ánimo. Aliviado. Muchas gracias, además. No, por favor, Román. Gracias. 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 Gracias.